Habrá visto las últimas noticias que al parecer el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Sánchez, pues dio bastantes subvenciones a Gana para temas de género y luego posteriormente fue la primera dama, la señora Begoña Gómez, a pasar, según dice la carta del embajador de Gana, a pasar la gorra para intentar llegar a negocios con Gana. ¿Cómo ve usted que por un lado el gobierno de España esté dando dinero a Gana en subvenciones y luego por otro lado, poco después vaya la mujer del presidente a pasar la gorra para hacer otros negocios? Pues sobre todo veo que nadie da explicaciones, es como el tema de la línea aérea, que al final se sale la información, se dicen muchas cosas, pero no se es capaz de salir y explicar las cosas, porque si explicas las cosas pues igual alguien las acaba entendiendo, pero es que no se da ninguna explicación, por lo cual podemos especular todo lo que nos dé la gana y desde luego bonito no es, al final lo que te hace lógicamente sospechar como lo otro, si tú te reúnes con una gente a unas horas en unos sitios y resulta que luego esa compañía sale beneficiada, pues hombre, o te lo explican o si no lo normal es pues que pienses mal, que pienses mal y que aciertes, piensas mal y acertarás. Claro, que se refranquese mal y acertará. Claro, claro, es que si no te dan explicaciones pues te dejan que especules y lógicamente lo que te dice el sentido común en esa situación, pues es que algo está pasando. No. No.